¡Vamos Rocha! ¡Vamos Joel! ¡Ven! ¡Estira la pierna Joel! ¡Patada Joel! ¡Patada Joel! ¡Patada Joel! ¡Patada Joel! ¡Patada Joel! ¡Ven Joel! Espera por la chula, espera. Así de arriba. Espera por la chula. Espera por la chula. Espera por la chula. ¡Levantá la pierna! ¡Levantá la pierna cuando te encara! ¡Levantá la pierna, Joel! ¡Patada, Joel! ¡Patada! ¡Patada, patada! ¡Patada, patada! ¡Ay, mamá! ¡Yale, por favor! ¡Adiós! Encarar lo que termina, Joel! ¡Encarar!